Dacha hao, el día de hoy hablaremos sobre el idioma chino. Disculpa, pero en realidad el idioma chino no existe, en realidad lo correcto sería llamarlo mandarín, ya que existen muchísimos dialectos del chino, por ejemplo, el cantonés, shanghainés, gang, xian, taiwanés, haka, jin, huiyo o pinhua. Ok, si nos vamos a poner pedantes, pues sí, en este video hablaremos sobre el mandarín estándar. Pero si nos vamos a poner pedantes con una cosa, pues hay que ponernos pedantes con todo. No es cantonés, sino yue. No es shanghainés, sino uu. No es hokin, ni mucho menos taiwanés, sino min. Pero bueno, no me gusta ser pedante, así que la verdad sí podemos llamar simplemente al idioma chino. Pero para poder entender por qué es correcto llamarlo simplemente chino, pues hay que explicar varias cosas. El chino mandarín es parte de la subfamilia de lenguas chinas y es aquí donde comienza la confusión. Las lenguas chinas también pueden ser llamadas lenguas ciníticas y es que todas descienden del idioma chino antiguo. El problema es que para el gobierno chino, el mandarín, cantonés, hokin o haka son todos dialectos del mandarín, según ellos. Pero para un lingüista, un dialecto es una variación de un idioma y por lo tanto si entre hablantes de mandarín, cantonés, hokin o haka no se pueden entender, se consideran idiomas diferentes. Es como el español, catalán, portugués, gallego, francés, italiano, rumano, todos descienden del latín, pero pues no son lo mismo, obviamente. Hay gente que argumenta que las lenguas chinas sí pueden ser llamados dialectos porque entre hablantes de lengua china se pueden entender usando los caracteres chinos. Pero bueno, la verdad es que incluso hablantes del japonés, ainú, coreano o vietnamita se pueden entender con los caracteres chinos. Pero mira, por ejemplo, si pongo este símbolo, un hablante de español, alemán, turco, suajil o indonesio, lo entenderán aunque cada uno lo pronuncie de manera diferente. Si pongo este símbolo, un hablante de mandarín, cantonés, japonés, coreano, vietnamita, ainú, taiwanés, lo entenderán aunque cada uno lo pronuncie diferente. Así que no, el cantonés, wu, ho, kien, haka no son dialectos del mandarín. Ahora, ¿por qué digo que es correcto llamarlo simplemente idioma chino? El italiano es la lengua de los italianos, pero antiguamente era llamado el idioma toscano y es que en Italia se hablan muchísimos idiomas. Está el siciliano, el igur, el véneto, pero el toscano fue el que simplemente unificó a toda Italia y por eso se llama el italiano el idioma de Italia. El francés antiguamente era llamado romans, pero es que el dialecto de París fue el que unificó a toda Francia y por lo tanto se llamó el idioma de los franceses, o sea, francais. Es por eso que también el idioma castellano comenzó a ser llamado español, aunque creo que este término sigue siendo un poco polémico por ahora. Pero bueno, el caso es que el mandarín fue el que unificó a toda China, por lo tanto creo que sería posible llamarlo idioma chino, porque igual llamamos al idioma toscano-italiano o al romans francés, o al castellano-español, así que creo que es lo mismo. Pero claro, teniendo en cuenta que el wu, haka, ho, kien son idiomas diferentes y no dialectos del mandarín. Y habrá quien diga, no, lo correcto es decir mandarín porque es el término que los chinos ocupan. Mandarín es una palabra de origen sánscrito. El nombre ocupado en la China continental es putonhua, literalmente la lengua común. Pero en Taiwán se ocupa woyu, o sea, la lengua nacional. Y en Singapur y Malasia se ocupa huayu, o sea, la lengua de la nación china. Aunque también existen los términos peijinhua, peifanhua, chongwen y hanyu. Chongwen se usa también para referirse a las variedades de las lenguas chinas escritas, por lo tanto también se puede ocupar para el cantonés, wu, o min y otros idiomas. Así que bueno, en chino hay muchísimas formas de llamar a este idioma. Mientras tanto en español podemos decir mandarín, chino mandarín o simplemente chino, teniendo en cuenta que el cantonés, ho, kin, ha, ka, son idiomas diferentes. Así que así, continuemos. Como sabrán, el chino no tiene alfabeto. No, de hecho sí tiene. No es un alfabeto como tal, sino un silabario como el hiragano katakana del japonés. En chino es llamado chuuin o bopomofo. El bopomofo podría ser usado para representar correctamente la pronunciación del mandarín, incluidos los tonos. Sin embargo, los chinos no han querido abandonar los caracteres chinos y por lo tanto el bopomofo realmente no se ocupa. Y los caracteres chinos llamados hanzu en mandarín son ideogramas, es decir, que no representan la pronunciación, sino ideas en concreto. Por ejemplo, esta de aquí significa fuego y literalmente se ve como una llama. Esta de acá significa árbol y realmente parece un árbol. Esta de acá es bosque y literalmente son tres árboles juntos. En realidad, la origen de los caracteres chinos son básicamente jeroglíficos. La gente solía representar con dibujos cosas básicas y con el tiempo se tuvieron que crear dibujos más complejos a partir de otros caracteres. Por ejemplo, si juntamos mujer con niño obtenemos bueno, el contexto detrás es que la familia es algo bueno. Si tenemos el carácter de persona y lo ponemos en una caja obtenemos prisionero y si le ponemos unas gotitas de agua tenemos nadar o flotar. Podríamos pensar que la persona está rodeada de agua o en una balsa. Estos pequeños símbolos a un lado del carácter son llamados radicales y sirven para cambiar el significado del carácter. Los radicales pueden ser el mismo carácter de forma más pequeña o un nuevo símbolo con un mismo significado. Los radicales pueden ir arriba, abajo, a la izquierda o derecha del carácter, aunque lo más común es que vayan abajo o a la izquierda. Y bueno ahora, ¿cuál es la diferencia entre los caracteres simplificados y los tradicionales? A pesar que los caracteres chinos son originarios de China, varios países han ocupado este sistema de escritura, incluidos Japón, las Coreas, Taiwán, Vietnam, Malasia, Singapur y los territorios de Hong Kong y Macao. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió simplificar algunos caracteres. Unos años más tarde, China decidió también simplificar los caracteres, pero a un nivel mayor. Pero esta simplificación solo ocurrió en los lugares controlados por la China comunista. Por lo tanto, actualmente tenemos tres tipos de caracteres. Los tradicionales ocupados en las Coreas, Taiwán, Vietnam, Hong Kong y Macao. Los caracteres simplificados por Japón. Y los caracteres simplificados por China, también ocupados en Singapur y Malasia. Y ojo que estoy mencionando países, no idiomas. Los caracteres simplificados por Japón son ocupados en lenguas de Japón, como el japonés, okinawense y Ainu. Los caracteres simplificados por China son ocupados en lenguas de China, como el mandarín, cantonés, Wu o Hokkien. Por lo tanto, los idiomas de Taiwán, Hong Kong y Macao, como el mandarín, cantonés o Hokkien, ocupan caracteres tradicionales. Algunos caracteres son iguales en los tres sistemas. Algunos otros son parecidos entre el simplificado y el tradicional. Y algunos son muy diferentes. Entonces, en ocasiones puede que los hablantes del mandarín de China no entiendan el mandarín de Taiwán, pero puede que los del mandarín de Taiwán sí entiendan un poco de japonés o viceversa. Realmente, si dejamos a un lado la escritura y pronunciación, el mandarín podría ser uno de los idiomas más fáciles de aprender. Desafortunadamente, la pronunciación del mandarín sí es bastante complicada para nosotros hispanohablantes por varias razones. Los tonos y sus muchísimas consonantes y vocales. Todas las lenguas chinas tienen tonos. Afortunadamente, el mandarín solo tiene cuatro tonos. Mientras que el cantonés o jaca tienen seis tonos. El Hokkien, siete. Y algunos dialectos del Wu pueden tener hasta ocho tonos. Realmente no es difícil aprender a pronunciar los tonos. Lo difícil es acostumbrarte a usarlos todo el tiempo al hablar. El primer tono es cantadito como si mantuvieras una nota musical. El segundo tono es básicamente el mismo tono que ocupamos en español para hacer una pregunta. Para el tercer tono tendrás que hablar como el niño de la maldición o como las niñas fresas de California, como las Kardashian. Y finalmente el cuarto tono es como si dieras un grito de Kung Fu. Entonces tenemos, por ejemplo, la historia del Dr. Shi comiendo leones. Como dije, no es tan complicado pronunciarlo, pero sí llega a ser difícil acostumbrarte a hablar con los tonos. Otro problema que también existe son las reglas de pronunciación. Entonces, cuando tenemos dos tercer tonos juntos, el primero de esos tonos se convierte en el segundo tono. Por ejemplo. Suena difícil de pronunciar y está raro, entonces cambiamos el ni y quedaría ni hao. Otra regla es cuando tenemos la palabra bu antes de una palabra con el cuarto tono. Entonces bu se pronunciaría con el segundo tono. Finalmente, uno tiene el primer tono, pero cuando está con el cuarto tono se pronuncia con el segundo tono y cuando esté con cualquier otro tono se pronuncia con el cuarto tono. Entonces. En el caso del resto de la fonética china también es complicada y eso es por la existencia de varios sonidos que no existen en español. Por ejemplo, la D y la T en realidad se pronuncian igual en mandarín. La diferencia es que la D no es aspirada y la T sí es aspirada. Esta palabra sería tan y esta sería tan. Entonces, ojo con eso, porque a veces como hispanohablantes vemos la D y la T y pensamos que uno es tan y la otra tan, pero en realidad uno es tan y la otra simplemente con la T aspirada tan. Lo mismo pasa con la B y la P, pa, pa, o la G y la K, la J y la Q, la ZH y la CH, la Z y la C. Además, las vocales. En español tenemos cinco vocales, pero en mandarín son seis vocales. Aunque contando las vocales nasales y las vocales compuestas, en realidad serían unas 24 vocales. Como ya he dicho en otros videos, la gramática del mandarín es una de las más fáciles del mundo. Porque no existen los géneros, no existe la conjugación, no existen los artículos, no existen los plurales y no existen los casos gramaticales. En el caso de la conjugación, los chinos se entienden más bien por contexto. Por ejemplo, si digo yo comer, ella comer, se entiende quién está comiendo porque estoy diciendo yo o ella. Puedo decir yo comer mañana, yo comer ayer, yo comer justo ahora y se entiende el momento en el que lo estoy haciendo porque estoy dando contexto. Básicamente es lo que pasa en chino. En chino se ocupan algunas partículas que nos ayudan a entender el tiempo. Agregando cheng zai, zai o también je, se entiende que algo está pasando justo ahora. Aunque hay algunas ligeras diferencias entre cheng zai y je. Con la se puede entender que algo ya sucedió o que hay un cambio de estado. Con yao se entiende que algo va a pasar muy pronto. Con guo también se puede expresar pasado, pero en el sentido de que alguien experimentó algo. Con ba creamos el tiempo imperativo. Y para expresar el futuro se pueden ocupar dos partículas. En el caso de los plurales, cuando decimos el número, se entiende si es singular o plural. Y en el caso de que no tengamos contexto, simplemente podemos añadir men y ya se hace plural. Algo complicado de la gramática, sin embargo, son los clasificadores. En chino, cada vez que hablemos de cantidades, hay que ocupar clasificadores. En español y otras lenguas de Europa a veces los ocupamos también. Es como decir un litro de agua, un racimo de uvas. Solo que en chino se ocupa para todo. Z lo ocuparíamos con la mayoría de animales. Tó se ocuparía con el ganado. Tiao se ocupa para cosas largas. Shuan se ocupa para cosas en par. Y con gente ocupamos G. En realidad, si no sabes qué clasificador ocupar, puedes ocupar G, el cual es el más general. Pero para hablar correctamente, pues hay que aprenderse todos los clasificadores. Y el problema es que hay muchísimos. Los números en chino son facilísimos. Solo tienes que aprenderte del 1 al 9. Del 11 al 19, básicamente solo di 10 más un número del 1 al 9. Para las decenas, nada más di un número del 1 al 9 más 10. Y del 21 al 99, pues solo di un número del 1 al 9 más 10 más el otro número. Entonces, por ejemplo, 21 sería 2, 10, 1. Es como si dijeras 2 veces 10 más 1. Con los 100, solo di un número del 1 al 9 más 100. Y listo. Con los miles, lo mismo. Número más mil y ya está. Entonces, en media hora o menos, puedes aprenderte del 0 al 9,999. Un problema es que el chino tiene su propia unidad para el 10 mil. Entonces, por ejemplo, en español y la mayoría de lenguas de Europa, 10 mil sería como decir 10 unidades de mil. 17 mil sería 17 unidades de mil. Pero en chino, 10 mil sería un guán, porque un guán vale 10 mil. Y 17 mil sería como decir un guán más 7 mil. Entonces, contar en chino puede ser fácil, pero ya pasando del 10 mil puede ser un poquito confuso. Finalmente, el vocabulario. En muchísimas lenguas de Asia, el vocabulario puede ser muy fácil. Por ejemplo, las nacionalidades. Así como lo mencioné en idiomas para dummies, versión coreano, allá simplemente dicen persona de tal lugar. Y lo mismo pasa en japonés, malasio, indonesio y chino, mandarín. Mientras tanto, en español o en otras lenguas de Europa, hay que aprenderse muchísimas formas diferentes de decir que alguien es de tal lugar. Por ejemplo, mexicano, guatemalteco, brasileño, argentino, chileno, canadiense, español, alemán o japonés. Sin embargo, en chino simplemente dirían el país más jen. Y ya quedó. Incluso los nombres de los idiomas son fáciles. Simplemente dices el nombre del país más yu o wen. Y ya quedó. Los meses y los días simplemente son como decir mes 1, mes 2, mes 3, o día 1, día 2, día 3. Y listo. Y bueno, obviamente el chino al ser de una familia muy diferente al español, pues va a tener vocabulario muy diferente. Pero bueno, siempre he pensado que para aprender algo, no importa qué cosa, siempre hay que buscar el aspecto fácil y de ahí agarrarse para avanzar con el tema. Y ya que este es un poco avanzado, al menos lo básico, pues ya de ahí simplemente es constancia y práctica para aprender cualquier cosa. Así que bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. También pueden ver los otros episodios de Idiomas para Dummies, ya he hecho del italiano, del alemán, ruso, inglés, francés, hindi, japonés, coreano, portugués y maya yucateco. Y próximamente Idiomas para Dummies, episodio 12, náhuatl. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.